Y sin arco el pecho de Dios, y Dios me amaba de verdad. Pero el controlador que nunca falla, la luna del amor que es el pecho. Y sin arco el pecho de Dios, y Dios me abrazó, la luna del amor que es el pecho. Y sin arco el pecho de Dios, y Dios me abrazó, la luna del amor que es el pecho. Dice Bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!